Y en más información, hoy compareció brevemente en corte, durante unos 7 minutos aproximadamente, el sospechoso de los asesinatos de Gilgo Beach. La Fiscalía dijo que la evidencia contra Rex Heuerman, quien ya se había declarado no culpable, es un trabajo de 13 años que incluye 2.500 páginas de documentos, fotografías, informes de autopsias, análisis de ADN y cientos de horas de video. Heuerman, un arquitecto de 59 años, está acusado de seis cargos de asesinato por la muerte de al menos tres mujeres.